Eh, lo jugué el japonés, y está muy chingón el juego. ¿Es nomás RPG? Pero, pues, es MMORPG, ajá. Ah, es MMO, claro, ok. Ajá, es MMO. Ya, ya, ya. Es el estilo de juego que... ¡Mira, la japeruana! ¿Qué onda, mujer? ¡Saique! ¿Cómo andas? Oye, métete a la V y activa el supresor de ruido. Así para que no tengas que batallar mucho. En settings, y supresor de ruido, y así no se va a escuchar tu abanico. ¿Qué pedo, mis Ayken? ¿Qué onda, Gales? ¿Ya está activado? Sí, ya, ya quedó, ya quedó. ¿Qué? ¿Cómo andan, muchachones? Abanico de fondo. ¡Hali! ¿Y qué se hace aquí? Aquí, pues, aguantar y socializar. Estamos aquí, platicando, socializando. Socializar, contar nuestras historias en nuestras penas. Pensé que era un juego del hambre. Ah, van a ser. Ok, yo ya lo sé, ¿cuándo tengo hambre? La neta. Ah, te pasaste de verga, güey. Te estás pasando de verga, güey. Aquí no pasamos hambre, ya en Perú quizás. No, porque tenemos las palomas. Híjole, güey. No, aquí tenemos las palomas. Es imposible que nos conozcan. Y choncito al carbón. 10 de 10. Aquí en México también comíamos palomas. ¿Qué onda, folks? Las palomas son como las ratas, güey. ¿Cómo anda, mi compa? Ay, qué feo. Pásate, bebé, güey. Al chile no le dan. ¿Tan igualitos? ¿Qué le picheteo? ¿Ustedes qué distrito? ¿Qué es eso de los distritos? No entiendo, ¿sabes? Son los equipos. Son como los organizaron, este, lo balancearon, digamos, los organizadores. Lo llenaron, llenaron espacios. Ajá. Ah, pero... Ahí. Había gente que eran amigos, pues, invitaron a dejarlos juntos. Exacto. Y a los demás, pues, los fueron incluyendo. Y ya comenzó. Yo llegué tarde. Y ya empezó, ahorita estamos nomás haciendo tiempo para matarte. Estamos distrayendo. Me dejó del ángel. En media hora empieza. En media hora. En media hora. Ahorita nomás estamos haciendo tiempo para... Verde, ya se mató alguien. Ha, ha, ha. ¡Gracias!